ahora vamos a probar almendra dulce en un bote de 10.000 litros a un 6% de aroma en una base 20 pg 80 wg y un mes de maceración según el fabricante esto se sabora pues una almendra dulce y nos recomienda entre un 4 y un 6% vamos a olerle a ver cómo está coño es que huele a almendra madre mía vamos a probarle y esa almendra dulce este sí que os digo que porque dije que era mi cumpleaños el pedido que hacía y este sí que me lo mandaron gratis pero en serio yo no sé cómo lo hacen si te digo la verdad no sé cómo coño lo hacen pero es que es sabor un real real almendra dulce y no es coña madre mía madre mía otro de 10 otro que está de 10 me ha encantado los 4 que he probado me ha encantado sabor super real sabor muy bueno creo que si le metes un poquito más de porcentaje vale un 8 el sabor lo vas a potenciar bastante más pero cojonudo o sea calidad precio increíble increíble muy recomendado otro que os recomiendo que tengáis en la cajita de alquimia este edad mucho juego si queréis hacer pues algún pastel combinarlo con pastelería combinarlo con tabaco un tabaco con almendra dulce y un poquito caramelo te digo que tremendo tremendísimo estos chicos del forbap se han salido para mí se han salido de 10 de 10 y ya te digo que próximamente pedido al canto os recuerdo que creo que para el viernes voy a hacer el versus de de la base de la base de la fin de su base de hoy el format estaros atentos porque trae muchas muchas sorpresas